Vídeos de Ramón, número 45, actualizado. Revoque con mortero de cemento Portland, regleado y fratasado, emparamento vertical. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción, miembro Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional. Primera parte, paso a paso. Este es el paramento donde voy a realizar su revestimiento con mortero. Ya preparando, coloco un regler encima de la pared y así me sirve de guía con referencia a la arista que tengo abajo. Pongo ahora un poco de peso para poderlo plomar desde la arista. Ahí tengo un pequeño, bueno, no es que sea un problema, pero en la punta de la derecha no puedo plomarla porque está ya el pilar. Pero la plomo al final del pilar, como hago ahora. Y luego ya lo soluciono la parte de adelante, que luego lo tendré que volver a comprobar porque al mover la punta se mueve la parte de atrás que no hemos plomado. Ahí procurando que esté conforme a nivel porque entonces, como se podrá ver, ya arreglearé desde la arista hasta la arregle. Aquí he puesto la dosificación de un mortero de cemento porla, que es 3 por 1. Y aquí ya está el mortero ya todo mezclado. He probado esto lo que es la llana, que está con sus medidas, que hace 15 por 30. Y en la imagen de la derecha está, es la posición vertical de cómo se puede apreciar, o sea, de canto. Bueno, ya he empezado, empiezo ya a extender el mortero, así con la llana. Primero ya lo he mojado, pero con tiempo. Y siempre empezar por la parte de arriba, que es la que me da la dirección, o sea, que me da como referencia. Ya habéis visto que he empezado por arriba y ahora ya encima siempre entregando a lo que ya hay extendido. Y al mismo poner, hacer un poco con la llana, así como de casquilleo. Compruebo de que, a ver dónde tengo que hacer la maestra, para que me siga de referencia a la zona derecha, que no puedo reglear de arriba a abajo. Le hago este vaivén, como pues se puede ver, con la llana y el mortero, para facilitar la adherencia del mortero en la pared. Y ahí, siempre procurando que esté bien, bien preto, o sea, bien apretado con la llana. Y los cantos, también va bien, es aplanarlos un poco con el canto de la llana. La pasta tiene que estar así, de suave. Y dándole, dándole con la llana de un lado para otro, procurando que quede el paramento lo más plano posible, lo más llano posible. También, lo que hay que tener en cuenta, es que, una vez finalizado, el revoque, no puede remontar la arista, que hay la parte de abajo, ni por encima del regle que tenemos arriba. Así, al mismo poner, al extenderlo con la llana, procurar que no queden hoyos, aunque después, con la madera, al pasar el regle, pues ya quedará, ya queda bien plano. Bueno, ahora ya, procurando que esté limpio. Y siempre, también, poner el regle así un poco inclinado, pero sí que tienen que, las puntas tienen que tocar el regle de arriba como referencia, y a la arista de abajo. Pero el regle inclinado, es porque el mortero que sobresale, o sobra, que no se cae. Pero si fuese el regle complemente vertical, se caería. Ahora, lo que he hecho ha sido reglear esta zona, porque voy a extender el rincón, a lo que es a la derecha. Este trozo, que no tengo guía, a la parte de abajo, y con este trozo, bien regleado, me dará referencia a hacer aquí al rincón. Y hay que procurar, de que esto, que no haya grueso, encima, ni del regle, ni de la arista. Ahora, extiendo un poco más, porque mientras se seca, aquella zona, para poder hacerlo de la parte de la derecha. También, siempre y cuando se trabaja, así, en un andamio, es bueno tener un par de recipientes, en ese caso, son dos calderetas, que están adelante, están llenas de mortero. Y así, cuando se me termina la que está en la artesa, lo cojo y lo vacio, como vais a hacer ahora, veis ahora. Entonces, si hay la paleta dentro de la artesa, hay que sacarla, porque si no, se queda el mortero, con el mortero se ensucia el mango de la paleta, y para trabajar hay que limpiarla. También, al poner el mortero encima de lo que es la llana, hay que procurar dejarlo bien repartido. Si se le pone una paletada sola, pues que se quede en el centro de la llana. Y que, apreciado de que quedaba un poco falta de mortero, le he añadido, pero ahora ya, eso lo mandará al regle. Poniéndolo así, un poco inclinado. Y haciendo para arriba y para abajo, no se puede hacer dejándolo quieto y tirando hacia ti, se puede hacer, pero se cae el mortero. Y de esta manera, tú lo mueves para arriba y para abajo, y no se cae. O sea, no se despega. Y al mismo reglear, pues pasarle, apretar, contra el paramento. Ahora ya iré para hacer el rincón ese de la derecha. Bueno, aquí he visto que hay un pequeño fallo, y lo pongo. Esto, aunque no parece que no tenga mucha importancia, sí que tiene. Porque si tienes el paramento bien enderezado, facilita lo que es el remolinado. Porque hay remolinado, hay revestimiento arregleado y revestimiento a buena vista. Buena vista quiere decir que del regle lo mínimo, lo mínimo que le pase, muy poco. A mí me gusta siempre así, arregleado o masterado. Ahora ya he visto que se puede hacer bien. La pasta también siempre hay que tenerla bien revolta, porque al tirar la pasta del regle, se queda dura. Si la remueves toda ella, pues queda bien, queda bien revuelta. A veces hay que hacerlo así con la paleta, porque es la parte del exterior y la llana resulta que te sobresale y te caería al suelo. Y ahí, esto que he estado haciendo, también es apretar contra el revestimiento que hay ahí hecho. O sea, mismo poner la llana, apretarlo contra él. Yo ya le he puesto peso encima del regle, pero siempre es bueno ponerle la mano, como se ha visto en las imágenes, en la imagen anterior. Los rincones es lo que es más entretenido, pero es una de las cosas que hay que procurar, que en el momento del remolinado o fratasado, que quede perfecto, como se podrá ver en la segunda parte. Ahí hemos hecho, o el vídeo es un poco largo, pero es para que vaya viéndose movimientos que voy haciendo en diferentes posturas. Le digo, a veces hay que hacerlo con la paleta. Y la unión es lo que hay que hacer, es que quede bien unido, que no queden fallos. Yo también tengo costumbre, y me gusta, es siempre que puedes hacer todo el paramento a la vez, para poderlo fratasar todo de golpe, para que no se note la unión de un día para otro. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, organizarse un poco, para poderlo hacer todo de golpe. Y lo que voy a hacer aquí es, en todo este rato, es coger y extender todo lo que es el tramo que hemos visto al principio. Ahí, con la tirada, la misma alineación que lleva a la arista, ya me da la tirada del trozo que tengo ya, mirando que venga bien en todo el paramento. Y eso también, como también he comentado, que el regle, una vez fratasado, tiene que quedar limpio. O sea, no tiene que quedar mortero encima del regle, ni tampoco encima de la arista. Lo que no puede quedar es la arista completamente pelada, porque entonces se vería, pero queda sucio con los mismos granitos de lo que es el mortero. Ahora, aunque sea una cosa que parece que sea muy lenta, es dejarlo en máximo en condiciones. Ahora, lo repaso otra vez. Lo que hay que espabilarlo, porque para fratasarlo, no esté demasiado seco. Bueno, ya voy a continuar. Le pondré otro regle a continuación del que hay arriba, porque para no sacarlo, porque ahora, al momento de fratasar, me sirve también de guía, y entonces, hasta que no esté seco, no se quita el regle de arriba, que hace de arista. El mismo sistema que hemos hecho antes, mirar la plomada, con el nivel largo, y ya siguiendo, con el mismo sistema del inicio. Ahí se cae un poco, pero lo que hay que hacer, es como ahora, al pasar la llana hacia la izquierda, con la punta, le echo presión, para esta punta, que se ve un poco como si fuese salida, se quede bien unida. Ahí, que quedará un poco hondo. Esto se nota, al mismo pasar la llana, se nota cuando está más hondo. Vale más que peque un poco de sobresaliente, de sobresalido. Pero al pasarlo así, con la llana para arriba y para abajo, ya te da, el mismo ya te va dando la forma, de donde le falta, y donde hay que añadir. Así, o pasarle, para arriba y para abajo, y para los lados. Esto, como ya he comentado al principio, que lo que se tiene que hacer, es siempre empezar por arriba, y entregar luego el mortero a la zona que ya tienes extendida. La posición de la llana, ya se puede ver la, la obertura que la dejas. Siempre tiene que ir con movimiento para arriba y para abajo, quiero decir, abriendo y cerrando el ángulo. También, que no lo he comentado antes, también lo que hay que hacer es poner un tablón abajo, y tener aquella zona limpia, porque así, al mortero que se caiga, luego se coge, se recoge y se aprovecha. Ahora también le pasaré la llana, apretando la junta, ahí donde se cae, como se ve ahora, le estoy dándole con el canto de la llana, para hacerle la depresión, contra el paramento, y así se queda bien adherido. Así bien aplanado. Y ahora ya lo que voy es pasar al regle, para ir ya, he comprobado si está duro, ya he visto que ya está en condiciones, y antes de cerrar el trozo que queda, lo que voy a hacer es pasar el regle, inclinado, como también he comentado antes, y la misma, tirar el material, el material lo tiro dentro de la artesa. O sea, la artesa está abajo en el andamio, y entonces al tirarle, y a ponerlo, de poner el regle de canto, a ponerlo de pie, darle el golpe, se cae todo el mortero, y también hay que ir apretando, para que llegue a la que es en la arista, porque la arista a veces queda el mortero más seco, y hace grueso, entonces hay que apretar bien el regle, para reducir este grueso, porque si no luego, en el momento de fratasar, cuesta más de quitarla. Ya compruebo que está en condiciones, así ahora ya más suave, para quitarle, si hay un pequeño bulto, que ha quedado, un momento de pasar, que si quieras, porque entonces la arista está, en el regle, hay un poco más del grueso de la cuenta, y queda recrecido. Bueno, ya casi que ya está a punto. Fin de la primera parte. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, año 2020. Vídeo actualizado, número 45 de mi colección, Vídeos de la construcción, 08328, Alella, Barcelona, Cataluña, España.